Lo justo es cambiar, ¿no crees? Lo justo es que los delitos menores sean solucionados a través de los mecanismos alternativos de solución. En donde las partes llegarán a un acuerdo sin necesidad de llegar a juicio. Esto permitirá hacer los procesos más fáciles, rápidos y transparentes. En Michoacán se publicó el 21 de enero del 2014 la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa. Muy buenos días, nos encontramos en una emisión más del programa Lo Justo es Cambiar. Bueno, espacio en donde ya, espacio en donde nos da mucho gusto recibirlos el día de hoy a todo nuestro auditorio, que nos ha estado sintonizando para conocer un poco más sobre temas del nuevo sistema de justicia penal. En donde ya hemos platicado con personas expertas en esta materia y el día de hoy me da mucho gusto recibir aquí en cambio de Michoacán a la licenciada Pilar Chávez Franco, quien es directora del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Sí, que nos va a ayudar la licenciada a conocer un poco más sobre los medios alternativos, sus ventajas, los beneficios y sobre todo las facilidades que tienen las partes para solucionar los conflictos. Que nos comentara un poco y para poder conocer los medios alternativos, qué son estas maneras de solucionar los conflictos. Bueno, mira, ya desde hace algunos años los poderes judiciales de los estados se comenzaron a dar a la tarea de buscar proporcionar a los ciudadanos nuevas formas de solucionar las controversias legales, porque pues anteriormente, tú sabrás, ante un conflicto legal las personas la única opción que tenían era ir a juicio. Sin embargo, pues ir a juicio tiene costos económicos y sobre todo, pues muchos costos emocionales, porque es muy complejo, ¿no? Y un proceso judicial, pues se prolonga durante mucho tiempo en algunas ocasiones, ¿no? Es decir, nacen con la idea de poder subsanarlo del daño a la víctima o para poder reducir los costos económicos de los juicios, o para ambas. Pues mira, originalmente estos tipos de mecanismos alternativos como la mediación y la conciliación surgen de la idea de brindar a los ciudadanos otras opciones para solucionar sus controversias. Es decir, que ante un conflicto legal las personas que tienen el conflicto puedan decidir, pues si ir a juicio o solucionarlo a través de la vía pacífica como la mediación. Ya concretamente en la materia penal, esto ya viene, digamos que estos centros, como te comento, pues ya tienen varios años funcionando en diferentes, en la mayoría de tribunales estatales. Sin embargo, con todo este auge que se viene del nuevo sistema, pues estos centros de mediación que ya existían en la mayoría de poderes judiciales del país, pues se vienen a convertir en una parte fundamental, porque la mediación se aplica como proceso de solución de controversias, se puede aplicar en conflictos familiares, mercantiles, civiles, pero pues de manera muy importante en asuntos penales, ¿no? en algunos tipos de delitos. Sí, en esa parte ahorita vamos un poco más adelante con tipos de delitos, pero también antes me gustaría preguntarle, en Michoacán, ¿a partir de qué año empiezan a funcionar estos medios alternativos? Nosotros tenemos en nuestro centro de mediación y conciliación ya desde 2005, nosotros iniciamos atendiendo materia familiar, posteriormente se incorporó la materia mercantil civil, y lo primero que atendimos penal fue a partir de 2008, que fue Justicia Integral para Adolescentes, que es ya materia penal, pero con adolescentes, y fue a partir de 2012 que nosotros ya iniciamos materia penal ya de adultos. Y en materia penal en 2012, cuando empezaron ya a solucionar los delitos de esta materia, ¿cuál ha sido su experiencia y cuáles son los delitos que se tratan a partir de los medios alternativos? Pues mira, el tipo de delitos varía en cada estado de acuerdo a la legislación, ¿qué tipos de delitos se pueden permitir solucionarse a través de mediación? Aquí en nuestro estado, por ejemplo, son todos los delitos patrimoniales, por ejemplo, fraudes, robos que se cometieron sin violencia, daño en las cosas, lesiones, ese tipo de delitos pueden ir a mediación. Delitos, por ejemplo, graves como un secuestro, una extorsión, un homicidio calificado, no pueden ir a mediación. ¿Y hay estados en donde estos delitos van a mediación? No, 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 eso es definitivamente. Hay algunas cuestiones, hay algunos delitos más controversiales, por ejemplo, aquí en el estado de Michoacán, por ejemplo, a petición de la víctima, únicamente a petición de la víctima, se puede mediar, por ejemplo, un caso de violencia intrafamiliar. A petición de la víctima, aquí en Michoacán, se puede mediar un tema de abuso sexual, por ejemplo. En otros estados, no, eso es como, digamos, varía de cada estado, pero la generalidad es que son delitos normalmente y comúnmente que no son graves. Por ejemplo, en algún programa anterior estuvimos hablando sobre la ley de justicia para adolescentes. Me gustaría andar en este punto, en donde cómo se lleva, por ejemplo, los delitos en donde están relacionados jóvenes, cómo se lleva el proceso de un medio alternativo de solución, sobre todo por los cambios emocionales que implican, no estar en una plática de un conflicto de esta naturaleza. Pues, de hecho, la justicia integral para adolescentes, la mediación que se realiza con adolescentes, se convierte en un espacio muy, muy importante de restauración del tejido social. Nosotros aplicamos el modelo de mediación restaurativa, que básicamente lo que busca es reunir a víctima y ofensor, y también a los familiares de ambos, con la idea de que puedan, pues, hablar de lo sucedido, ¿no? Y sobre todo que se involucren los padres también del menor para saber qué es lo que está pasando con este chico que está cometiendo un delito, ¿no? Porque acuérdate que este tipo de procesos son para primo delincuentes, o sea, personas que cometieron un delito de esa naturaleza por primera vez. Eso también me gustaría recalcarlo mucho para que nuestro auditorio lo conociera, porque después nos preguntan, los medios alternativos de solución es que se arreglen los conflictos, hablando la gente, pero, y si vuelve a cometerlo, y si vuelve a cometerlo, esa es una duda que tiene nuestro auditorio. Que nos comentaras nuevamente esta parte en donde solamente para los que cometen un delito y que sea un delito menor, ¿como cuáles? Mira, por ejemplo, si una persona comete un robo por primera vez, esta persona tiene la oportunidad de acceder al beneficio de los mecanismos alternativos como la mediación. Si esta persona hace un acuerdo reparatorio donde le paga a la víctima el daño que le causó, y después de dos años lo vuelvo a tener por el mismo tipo de delito, entonces esta persona ya no podría acceder a este tipo de procedimiento. Es precisamente de única ocasión para evitar pues que se convierta en una puerta giratoria donde las personas entran y salen constantemente. Entonces es una ventaja muy grande, ¿no? Que es para primera oportunidad. Yo te comentaba en el tema concretamente de adolescentes, es este muy benéfico que se lleven a cabo este tipo de programas porque imagínate tú que un adolescente, que es un sector muy vulnerable de la sociedad, hablamos de un chico de 14 años, por ejemplo, 15 años, comete un delito, pues que es mejor recluirlo en un centro o buscar que él se concientice del daño que causó, y que se le enfrente a la víctima para que sepa realmente la magnitud de lo que hizo. O que por necesidad haya cometido un robo menor y ese robo menor pueda, su sanción ser, pues terminar la escuela o trabajar medio tiempo y estudiar, ¿no? Exactamente, y sobre todo que tenga la persona que cometió el delito la responsabilidad en reparar el daño que causó, ese es el énfasis más importante que hacemos, ¿no? Reparar el daño. Exactamente, pedir una disculpa sincera y que la víctima reciba al mismo tiempo una sanación, porque obviamente las víctimas también cuando les comete, cuando una persona sufre una agresión, un delito, les cometido, pues tienen obviamente también un daño emocional muy grande, y este daño emocional cuando tú te enfrentas a la víctima, digo, perdón, al imputado que te dice realmente cuáles son las causas de por qué fuiste tú elegida para causarte ese daño, pues hace una dimensión totalmente diferente, ¿no? Esto también es muy sanador para las víctimas. Tanto para, bueno, y ¿cuál ha sido como tu experiencia de ser directora del Centro de Mediación del Poder Judicial? Bueno, primero en todo, en los anteriores materias, ya sea familiar, mercantil y ahora penal, de estos centros de mediación. Pues realmente yo creo que es una experiencia que con el paso de los años ha sido cada vez más exitosa, cada vez tenemos mayor número de casos. Son diferentes, muy diferentes los casos familiares, mercantiles, civiles de un caso penal. Es un tratamiento, digamos, procesalmente, a nivel de mediación muy diferente, pero la experiencia ha sido yo creo muy buena, y en el tema penal te puedo decir que hay mucho interés por parte, sobre todo de los imputados, que son sometidos a este tipo de procesos de llegar a un acuerdo, porque tiene la enorme ventaja de que si tú como imputado llegas a un acuerdo y le reparas y cumples el daño que te comprometiste a la víctima, puedes salir sin ningún antecedente penal. Entonces esto para cualquier imputado es una oportunidad maravillosa porque tú sales y puedes tener una vida normal, sin el estigma de delincuente que a veces te complica ir por el camino del bien nuevamente. Sí, conseguir un empleo o tener una imagen ante la sociedad. Exactamente, en este tipo de procesos tú cumples lo que acordaste en el acuerdo reparatorio, le cumples a la víctima el pago de la reparación del daño o todos los compromisos que se hayan establecido y puedes tú salir del sistema como si nunca hubieras cometido un delito. Esto me lleva a otra pregunta, ¿quién puede solicitar que un conflicto se solucione por estos medios? ¿Las dos partes o el conciliador se los propone? ¿Cómo es el proceso? Este tipo de procesos son normalmente derivados por el juez penal, por ejemplo, o en el caso también por el Ministerio Público. Actualmente nuestra Procuraduría aún no tiene un centro establecido como tal de justicia alternativa, pero en realidad debiera ser para cada etapa. Cuando el asunto está en la etapa en el Ministerio Público, debe ser un centro de justicia alternativa del Ministerio Público de la Procuraduría. Ya si el asunto ya está judicializado, un centro de justicia alternativa o de mediación del Poder Judicial. Ahorita nada más el Poder Judicial es el que cuenta con... Con un centro de mediación. Con un centro de mediación en donde llegan ya hasta los conflictos de todas las materias, ¿verdad? Sí, familiar, mercantil, civil. De todas las materias en donde ya las partes proponen, si quieren solucionarlo por medio de los medios alternativos, o el conciliador o el juez, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, en un asunto familiar, mercantil, civil, nosotros no necesitamos que nos pida nuestra intervención un juez. Nosotros podemos atender a cualquier ciudadano que vaya y nos plantee su caso. Y nosotros nos encargamos de enviar la citación a la otra persona, a invitación. Todo depende de la materia del que se complica. Exactamente. En materia penal, concretamente, nosotros actualmente sí estamos interviniendo únicamente porque un juez nos lo solicita. El juez nos derive el caso y nosotros ya nos encargamos, pues, de citar o invitar a las partes y llevar a cabo todo el procedimiento. Pero digamos que la materia penal sí es una materia que sí requerimos nosotros que nos derive el asunto del juez. Sí, son casos un poco más delicados. Sí, claro, exactamente, por la naturaleza. Claro, por la naturaleza de los delitos, exactamente, que ya es una cuestión ya más delicada. Me comentabas que desde 2012 en materia penal ya el Centro de Mediación resuelve estos delitos. ¿Cuál ha sido como el porcentaje más o menos de delitos que se han solucionado por estas vías? Pues, mira, la mayoría, el número uno así de delito que hemos logrado solucionar a través de estos mecanismos ha sido, por ejemplo, lesiones. Hemos tenido muchos casos de lesiones que se solucionan a través de mediación. Hemos tenido muchos casos, por ejemplo, de daños en las cosas también que se solucionan a través de mediación. También comentarte, también, no había comentado, también delitos culposos, los que se cometen sin intencionalidad, vamos, ¿no? Entonces, en este sentido hemos tenido también homicidios culposos, por ejemplo, alguien que atropella a alguien y muere, ¿no? Que también es un caso muy complicado, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, si una persona accidentalmente atropella a otra persona, la familia de la víctima, en este caso, pues, tiene un resentimiento o un dolor muy grande, ¿no? Por la pérdida. Y lograr la conciliación de este tipo de casos, yo supongo que va a ser un... Bien difícil, porque aparte el imputado, la persona imputada no es un delincuente, la persona imputada no quiso causar un daño. O sea, fue un accidente y eso, desgraciadamente, le puede pasar a cualquier ciudadano, ¿no? Que te vas involucrado en una situación así y que tú tienes la necesidad incluso hasta de pedir perdón a la familia que agraviaste involuntariamente, pero finalmente el daño está causado. ¿Y ha tocado en Michoacán resolver algún... Sí, claro. Sí, hemos tenido varios asuntos de homicidios culposos, de personas que cometen un homicidio sin ninguna intención o por accidente. Y también lesiones culposas, por ejemplo, imagínate una persona que a raíz de un accidente de tránsito, por ejemplo, resulta que queda paralítica. Entonces, obviamente, esas son lesiones culposas porque no había intención, pero imagínate el daño emocional que hay tanto para la víctima como para el mismo imputado, ¿no? Sí, porque aquí terminan afectadas realmente las dos partes, porque fue un accidente, como ya lo habíamos dicho. Exactamente. También que nos comentaras en las otras, ¿cómo ha sido la experiencia también en las otras materias desde 2005 que ya se... ¿cuál ha sido el porcentaje de delitos que se han solucionado por estas vías? Pues mira, normalmente el porcentaje en materia penal, por ejemplo, es más elevado porque siempre hay mucho interés del imputado de solucionar el asunto, obviamente, ¿no? Por el tema que te digo de que puede sobreseerse la causa penal y ya seguirse a casa sin ningún estigma de delito, ¿no? O sea, de todas las materias, el que más se soluciona por eso es... El que más porcentaje tiene de que pueda haber una solución a través de un acuerdo es la materia penal. Ok. Las otras también, pero digamos que siempre acá, como es diferente, ¿no? Siempre en materia penal hay como, pues, mucha necesidad del imputado de que se llegue a un acuerdo, eso le abona mucho a este tipo de procedimientos. Entonces, en otras materias, o sea, es más complicado porque obviamente cada uno tiene su propia versión del conflicto, su propia versión de los hechos y eso hace más complejo el procedimiento. Entonces, hablamos de que en una materia familiar, por ejemplo, el porcentaje de solución de las personas que ya tengo sentadas en la mesa haciendo mediación puede ser de un 70%, por ejemplo, ¿no? de los casos. Y en materia penal hablamos que puede ser hasta un 80%, 85%, siempre es más alto el porcentaje, como te digo, porque el imputado, pues, tiene mucha necesidad de que el asunto salga bien, salir bien librado del asunto, ¿no? ¿Cuánto tarda más o menos en resolverse un asunto de cualquier materia por estas vías? Pues, eso depende muchísimo del grado de complejidad. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema de homicidio culposo, por ejemplo, un delito así de que tiene esas implicaciones, por ejemplo, a nivel emocional. Si necesitamos hacer una preparación previa a las partes, o sea, nosotros jamás pensaríamos en juntarlos así de entrada, ¿no? Tenemos que hacer, claro, tenemos que hacer una preparación previa con ambos. Primero, ver si el imputado reconoce, este, reconoce la responsabilidad, porque imagínate tú que yo la enfrento a una víctima para que le diga, no, pues yo no hice nada, ¿no? O tuvo la culpa a su hijo que se atravesó mal la calle. Y nunca van a llegar a la puerta. Esto obviamente, ¿no? Y esto puede ser para la víctima, pues mucho más, este, una revictimización tremenda, ¿no? Porque te enfrento a alguien que te dice, no, pues usted, su hijo tuvo la culpa. Entonces, eso sería muy grave para una víctima. Entonces, en este tipo de procesos tenemos que tener todo un número de pasos donde entrevistamos a ambos, vemos si el imputado reconoce, este, la responsabilidad, no es responsabilidad penal como tal, responsabilidad moral, que es lo que nosotros buscamos, que reconozca una responsabilidad moral, para que de ahí venga, pues una petición de disculpa sincera, ¿no? Sí, y ya en dado caso, el resarcir el daño primero, como tú lo dices, psicológico, moralmente. Exactamente. Y después de los gastos económicos, ¿no? Exactamente. Que hayan generado el hospital o cualquier otro gasto que se genere. Exactamente. Y también, obviamente, también las víctimas necesitan preparación porque, obviamente, una persona que, o sea, a veces mucha gente no conoce al imputado de su asunto, ¿no? O sea, no sabe quién fue quien causó el daño. Sabe que hay una persona que cometió ese delito pero no lo conoce. Y no reconocerlo sobre las causas o el, sí, claro. Y necesitamos saber si la víctima está emocionalmente lista también para enfrentarse al agresor, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía desde 2005 hasta la fecha para poder solucionar los conflictos? Bueno, desde 2012, que es la materia penal a la que nos interesa, bueno, ya en relacionándolo con el nuevo sistema de justicia penal, ¿cuál ha sido la reacción de los involucrados en solucionar los conflictos por estas vías? Yo creo que este tipo de mecanismos son, digamos, van poco a poco permeando en la sociedad, sobre todo porque tenemos, culturalmente somos una sociedad muy acostumbrada al litigio, ¿no? A resolver todo de manera litigiosa o completo, por así decirlo, ¿no? Por juicio, exactamente. Entonces, cambiar esa cultura, transformar la cultura de litigio, la cultura de paz, del diálogo, es complicado. Nosotros ya te digo, tenemos desde 2005 y poco a poco se ha ido, pues, ganando más terreno, ¿no? Yo te diría que actualmente estamos en un momento donde estos medios ya son reconocidos y el trabajo de los mediadores ya es muy reconocido, ya, pues, cada vez tenemos más asuntos, tenemos ya muchísimo trabajo, afortunadamente. Ya cuando llega una persona a su centro, ya sabe, bueno, ya conoce los medios alternativos. Sí, sí, ya se ha ido, ya se ha ido haciendo mucho trabajo, fíjate, y ahí ha ayudado mucho el hecho de, pues, acaba de salir hace poquito una decisión del Consejo del Poder Judicial donde yo trabajo, de que los jueces en materias familiar mercantil civil deben invitar a las partes a que vayan a mediación, incluso darles una fecha para que se presenten. Entonces, eso ha ayudado muchísimo porque también los abogados, por ejemplo, están conociendo cada vez más estos mecanismos. Entonces, eso, aunque eso en materia penal también va a ayudarnos porque son los mismos abogados que nos van a llevar los casos penales, ¿no? Entonces, sí está esto, pues, cada vez permeando más, este, en la cultura de la sociedad. ¿Cuando entre el nuevo sistema de justicia penal, va a haber algunos cambios en estos mecanismos alternativos de solución? Yo supongo que sí porque, pues, tendrá que entrarle mucho la Procuraduría al tema, ¿no? O sea, te digo que este tipo de mecanismos en materia penal sí necesitan aplicarse en la Procuraduría y en Poder Judicial para, dependiendo la etapa donde esté el asunto, se atienda en el centro estatal de la Procuraduría o en el del Poder Judicial. Entonces, ese va a ser el cambio primordial, ¿no? Que la Procuraduría ya va a atender este caso en justicia alternativa también. ¿Será positivo, este, la solución, bueno, es positivo la solución de conflictos a través de estos medios para la sociedad? Muchísimo, muchísimo, porque sobre todo, o sea, digamos que este tipo de mecanismos en materia penal, este, pues, primeramente es un filtro para que los casos verdaderamente trascendentes sean los que les llegan a los jueces. O sea, vamos a tratar de quitar esos casos, por ejemplo, de robos menores, por ejemplo, alguien que se robó un cosmético en un centro comercial y que pasa todo un proceso y hasta acaba preso por una cosa tan pequeña, ¿no? Entonces, esos casos los queremos sacar del sistema y que tengan otras soluciones a través de acuerdos, pero eso va a permitir que los jueces de sistema acusatorio se dediquen a las causas verdaderamente graves y trascendentes como un secuestro, homicidios calificados, extorsiones. Y por otro lado, te digo, esto actúa como un filtro de casos, ¿no?, para que los casos más graves se resuelvan con los jueces y que los menos trascendentes, pues, a través de acuerdos. Y que no todas las personas que estén inmersas en un conflicto lleguen a una sala de juicio. Exactamente. En donde también desgasta el tejido social y desgasta la sociedad en donde, pues, pasarte en un juicio de ocho meses no ayuda a tu economía, no ayuda a tu estado mental, no ayuda a tu ánimo, ¿no? Exactamente, y sobre todo, tú lo has dicho muy bien, aparte de ser un filtro, este, para, pues, filtrar asuntos que unos se van para un lado y otros para el otro, también es el hecho de restaurar el tejido social. Porque imagínate tú a esa persona que se robó un cosmético en una tienda, la mandó a la cárcel cinco años, ¿no? O sea, el rencor social con que sale esta persona y con qué tipo de personas tuvo contacto en el presidio. Personas que cometieron delitos muy graves y están ahí todos conviviendo, ¿no? A lo mejor sale y vuelve a cometer algún otro delito todavía más grave. Exactamente, sale, digamos, o sea, en lugar de que salga, este, readaptado, pues, sale, pues, más resentido, ¿no? Entonces, este tipo de procesos lo que hacen es restaurar tejido social y eso es muy, muy importante. Sin duda, es un tema muy importante y muy amplio y se nos ha ido muy rápido el programa de cambio de Michoacán. No sé si guste agregar algo más, licenciada Pilar. No, pues, sobre todo, este, agradecerte la invitación e invitar a las personas, a la ciudadanía, este, a los abogados que se den la oportunidad de conocer este tipo de mecanismos alternativos como la mediación y la conciliación que realmente sí se logran soluciones muy, muy buenas para las partes, ¿no? Entonces, si a ti lo que te preocupa como abogado, por ejemplo, es que tu cliente resuelva realmente su asunto, es, este, muy bueno que tú como abogado incluso lo invites a que vaya a mediación. Exactamente. Pues, ahí queda la invitación tanto para los abogados como para las, las personas para que puedan solucionar sus conflictos sobre estos mecanismos alternativos de solución porque una sociedad informada también va a ser una sociedad participativa. Y agradecemos a la licenciada Pilar Chávez Franco, directora del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial, que nos acompañó en esta emisión del programa Lo Justo es Cambiar y a todo nuestro auditorio los invitamos a que nos sigan mandando sus dudas, sugerencias a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro correo contacto arroba justiciapenal michoacan.go.mx y los esperamos el próximo martes porque lo justo es cambiar. Lo justo es cambiar, ¿no crees?